¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video. Vamos a hablar del caso mediático que se ha mantenido en boca de todo el mundo en las redes sociales, por el cual me han etiquetado en todas las aplicaciones de redes sociales habidas ahí por haber, que por qué no has dicho nada, que por qué ahora no dices nada, que por qué no sé qué, que por qué ahora te quedas callado. Le vamos a decir ahora qué es lo que sabemos del caso de estos fiscales detenidos por parte del señor Tarek William Saab, que fueron expuestos ante la sociedad por mantener nexos con bandas delincuenciales que se encuentran huyendo de las autoridades. Vamos a la noticia. Como siempre, invitarlos a suscribirse a este, su canal de noticias, Edixon Manuel TV, a su canal de Telegram, donde usted podrá encontrar contenido sin censura, contenido que nadie más le muestra, o contenidos que sacamos nosotros exclusivamente para ustedes por esa red social. En Instagram van a poder conseguir contenido un poco más moderado, no tan fuerte, no tan violento, para las personas que son un poco susceptibles. Estamos en Facebook también, actualizando la página nueva de Facebook. Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Mi nombre es Edixon Manuel. Le comentaba un amigo recientemente que cuando uno pasa tanto tiempo trabajando con esto y sale un caso como el que vimos la semana pasada con relación al supuesto sobre que le llegó al señor fiscal y dice, no, que es que porque la fiscalía va a tu comunidad y porque la fiscalía... Eso solo pasa cuando se trata de una bandita, cuando se trata de un chorito, cuando se trata de un raterito, que la comunidad quiere denunciar al raterito, lo hace bajo cuerda. La comunidad no le envió un sobre que dice, top secret, confidencial, para ser abierto exclusivamente por el fiscal de la República. En un caso tan delicado como es el caso del señor Guerrero Rutherford, el líder del tren de Aragua, el líder de Tocorón, con una persona que podríamos decir con bastante vaina mediática en la calle. Vamos a ver el caso y les voy a contar los detalles que tengo de lo que fue este caso. ¿Quién llevó a estos fiscales? ¿Quién llevó a Guerrero Rutherford con estos fiscales? ¿Cómo se dividieron el dinero? Porque lo que dice allí es muy cierto. ¿Y por quién están pagando o por quién está pagando el señor Rutherford para que puedan liberar a esas personas? O sea, él está pagando un dinero para que liberen a unos familiares que tienen detenidos. Le vamos a hablar de quiénes son estas personas que están detenidas. Vamos a pasar a una pantalla compartida, vamos a escuchar en un primer momento el video del sobre, del misterioso sobre que le hacen llegar al señor fiscal de manera secreta la comunidad, según el señor fiscal. Y es bastante ridículo, podríamos decir, porque supuestamente la comunidad, todos sabemos quién le hizo llegar el sobre. Escuchemos. Quiero mostrar esto, por favor, las cámaras pueden captar, acercar por favor acá. Yo recibí este sobre en las acciones conocidas que hacemos de sorpresa en algunos lugares, el Ministerio Público va a tu comunidad o el Ministerio Público atiente tu denuncia en la parroquia. Aquí ustedes pueden ver un sobre, dice, para ser abierto por el fiscal general, confidencial. O sea, al estilo, un estilo muy sobrio, muy formal. Y aquí reposaba este CD. La persona o las personas que entregan esto saben que apenas nosotros tenemos en las manos elementos de convicción de cualquier tipo, probatorios, porque los revisamos, vamos a actuar de manera inmediata, sin impunidad alguna. Y es un mensaje, y es importante esto, que lo oiga aquel funcionario de cualquier nivel o rango, que esté en el sistema de justicia, un órgano auxiliar de justicia, que esté en algún cargo de poder regional, municipal, de organismos descentralizados, etcétera. Si están haciendo lo malo para aprovecharse de un cargo y dañar al pueblo, van a ser detenidos como estos sujetos, van a ser presentados ante los órganos competentes y van a ser castigados de cualquier manera. En ese sobre, un CD, varias fotos, que daban cuenta de que varios fiscales del Ministerio Público que llevan la causa de los familiares del señor Guerrero Rutherford se habían prestado para recibir la cantidad de 360 mil dólares de manos del señor Guerrero Rutherford para que le liberara a sus familiares. Y ocurrió todo lo contrario. A los familiares le imputan siete cargos solo por ser familia del señor Rutherford. Ya les voy a decir quiénes son los que están detenidos. Solo por ser familia de niño guerrero. Y según lo que pude obtener el día de hoy, estos señores están detenidos como una medida de presión porque les dije que al señor sí lo están buscando. No es que se esté escondiendo. No, el señor lo están buscando. ¿Qué hizo? ¿Con quién se metió? ¿A quién se le volteó X? No sabría decirle. Pero al señor sí lo están buscando. Entonces, el señor fiscal dice que recibimos un sobre. Lo que tengo entendido es que estos fiscales se le quisieron hacer el paisa a este ciudadano, a Rutherford. Y esta gente llegó y se los entregó al fiscal en bandeja de plata porque son unos lambucios estos fiscales. No es lambucio, no tiene otro nombre. Vamos a escuchar la explicación que da el fiscal de lo que allí adentro había de ese sobre. Escuchemos. De estos dos sujetos, Reni Mundaraín, exfiscal, y Adi Salcedo, exdefensor público, ellos creían que no iban a ser captados. Recibiendo coimas, recibiendo dinero mal habido, sucio, que les embarró la vida para siempre. Estos dos sujetos y una tercera por capturar, que ya la tenemos cercada, recibieron un pago de 360 mil dólares. Entonces, estas personas pretendían que recibiendo esa suma de dinero, las personas vinculadas a este brutal grupo criminal conocido como el Tren de Aragua, sus familiares vinculados a estos hechos iban a ser beneficiados procesalmente. Y así tal cual fue. El señor entregó un dinero para la liberación de la mamá que está detenida, la mamá del señor Guerrero Rutherford, y el abuelo. Imagínense ustedes. Está detenida la mamá y el abuelo de niño Guerrero en Caracas. Lo que pude obtener es que es como medida de presión, y por esa medida de presión, para que el señor se entregue, una cosa que es una práctica totalmente ilegal, pero es la que aplican los organismos del Estado en contra de estas personas, según lo que el propio Guerrero Rutherford, con una voz distorsionada en un audio enviado en ese sobre, a sus familiares le aplicaron siete delitos, siete cargos. Hasta donde yo sé. Y hasta donde él mismo conversa. Esta práctica no es nueva. Fue lo mismo que le aplicaron a la familia del CONA. ¿Se acuerdan? Cuando el CONA se escapó, agarraron como a 16 de sus familiares y los imputaron, que después el señor se volvió loco, que voy a explotar el ministerio, voy a explotar la fiscalía, y andaba cazando a tareas por todas partes. La misma técnica, meterle preso a los familiares para causar presión en el delincuente y que el delincuente se pueda entregar. No sé hasta qué punto tendrá algo que ver la mamá del señor Guerrero o el abuelo. No creo que ese señor con el poder que tenía o el poderío que tenía haya cargado a su mamá y a su abuelo involucrado en ese tipo de cosas. Pero es lo que aplica la fiscalía, es lo que aplican los organismos del Estado. Vamos a escuchar la conversación del señor Guerrero con el fiscal Adi Salcedo. Y en un momento le vamos a explicar cómo llegó el señor Niño Guerrero a estos fiscales y a esa esfera de la fiscalía, porque esa esfera de la fiscalía eran amigos de tareas. O sea, escuchemos. Situación, hermano, yo necesito solucionar, hermano, a raíz de la mitad que usted tiene, Adi, con Reni, hermano. Yo necesito que tú, coño, hermano, te pongas para la cosa y le digas a ese carajo que cómo es la película, hermano, que cómo es el punto, hermano, porque a él se le dio ese dinero, hermano, a él se le dio esa plata, hermano, y esa plata qué, hermano, esa plata me la tumbó y le puso esos siete cargos que le puso, ocho cargos que le puso a mis familiares. O sea, ¿qué hizo él con ese dinero que se le dio, hermano? No, bien, yo te digo una vez, a él mismo lo dijo, lo dijo esta noche. Ahí no hay un coño en esa acusación. O sea, nosotros lo presionamos, lo tenemos ahí y como quien dice ahí a términos agarrados por la cola, pues, pero, coño, tiene toda la razón. Como yo le dije, hey, claro, yo no estoy al tanto de saber bien esta negociación cuando ustedes comenzaron. Adi. Adi, ¿qué fue lo que te dijo Reni? ¿Qué fue lo que te dijo Reni a ti? ¿Qué fue lo que te dijo Reni a ti? ¿Que recibió cuánto? Doscientos. Recibió doscientos. ¿Dónde te le dio? A mí me quitaron, a mí me quitaron trescientos mil y él te confirmó a ti que él recibió doscientos. Doscientos. Ahora escúchame tú a mí, Adi. Ajá. Ahora escúchame algo. ¿Para qué él recibió, para qué él recibió doscientos, hermano? Para ponerle siete cargos a mis familiares. ¿Para qué Reni recibió doscientos mil dólares de mi plata? Para ponerle siete cargos a mis familiares, hermano. De bola, de bola. Hermano, así es así. No, déjame, Marito. Dame chance que te quiera hacer lo que voy a hacer y yo pueda disparar a mis familiares. Mano, yo necesito que tú hagas una reunión con él, hermano. Mano, porque las cosas van a agarrar para otro lado, hermano. Las cosas van a agarrar para otro lado, hermano. Él me tiene que cumplir por los doscientos mil dólares. Reni me tiene que cumplir por los doscientos mil dólares que me recibió, hermano. Que eran trescientos. Una vaina es lo que dice él, que recibió doscientos, pero a lo mejor sí recibió parte de los trescientos, no sé. Claro, no, no cumplió, no cumplió, no cumplió. Entonces, tú eres base mía, hermano, tú eres base mía, Reni, tú, Adi, tú eres base mía de que él te confirmó a ti que sí recibió el dinero. Entonces, tú como relación de él, como pana de él, como contacto de él, yo necesito que tú te pongas de línea con él porque, hermano, él no está tratando con ningún huevón, hermano. Él no está tratando con ningún huevón. Relativamente a uno lo tienen como, mira, relativamente, relativamente a mí me tienen como un delincuente. Él como fiscal lo sabe y en qué cabeza cabe que él va a venir y me va a estar a mí, huevón. O sea, que él es más delincuente que yo, él es más bandido que yo. Eso es lo que yo no veo. Sí, claro, papá, yo estoy clarísimo, clarísimo. Yo creo que, hermano, él tiene que responder. Es decir, pero responde y usted va a la solución. Usted va a la solución. No, hermano, yo le digo y no se está bien y no se está bien y no se está bien y no se está bien. Yo le llamo y no se está bien y no se está bien. Coño, ay, te lo agradezco, hermano mío. De verdad que sí, hermano, que esta situación me tiene preocupado, hermano. Mira la fecha que estábamos. Bueno, estoy dando el apoyo a ti, hermano, y vuelta conmigo para eso. Yo, bueno, tenía que ser pero bueno, hay cosas que yo le voy rápido. Esa conversación que usted acaba de escuchar en ese audio a quien se le escucha es al señor Guerrero Rutherford con una voz distorsionada confirmada. En todo su derecho, en todo su derecho, no que el señor es un bandido, un delincuente bien poderoso, pero el señor pagó por un servicio. El señor pagó por un servicio que el señor Amundarain y el señor Salcedo, ambos fiscales del Ministerio Público, no pudieron cumplir. ¿Qué sucedió? El señor Amundarain y el señor Salcedo le habían dado o intentaron darle un beneficio a la mamá y al abuelo del señor Niño Guerrero cuando ese beneficio llegó a la Fiscalía a manos de Taré, el señor Taré dice, ¿Cómo? ¿Cómo va a ser? Llámamelo para acá. ¿Qué pasó allí? Pam, pam, pam. Y bueno, ahí se desencadenó todo esto, llegó el sobre de la chara de paja cuando revierten la situación ¿verdad? Que Niño Guerrero empieza, mira, ¿dónde está este tipo? No me contesta el teléfono. ¿Por qué? ¿Por qué tal? Empieza a llamar al otro, al otro, déjame, yo lo contacto, el tipo no me contesta, que se haga cargo, ¿dónde está mi plata? ¿Dónde está mi dinero? Todos hicieron los firulay, todos hicieron los pendejos y el señor, como comentan, armó su sobrecito yo no sé que llegó un vecino, que un vecino persiguió a los fiscales y los fotografió, que el vecino le grabó la llamada y todos sabemos quién entregó el sobre, el afectado en cuestión, el estafado, ¿sí? El estafado por este par de corruptos, ¿sí? Sin vergüenzas. Ahora, estando detenida la mamá y el abuelo del señor Guerrero Rutherford, ¿quién lleva a Guerrero Rutherford? ¿A quién mencionan por contactar a Rutherford con los fiscales? Porque no fue que Guerrero llegó allá y dijo, no, mira, yo soy niño Guerrero, ¿sí? Eh, que... No fue que él llegó allá y dijo, no, yo soy niño Guerrero, vamos a cuadrar tú y yo, no, 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 no. A este señor lo llevó un comisario general del 6CPC de nombre Gavino. Así tal cual, Gavino. Ese comisario es el contacto entre niño Guerrero y el señor Amundaraín. Ese señor Gavino, me lo detallan con cifras completicas. le quedaron cien mil por eso es que al señor Amundaraín le quedan doscientos mil, no doscientos mil, ciento ochenta mil, ciento ochenta mil, ciento noventa mil. Y a este señor Alí Salcedo le quedan otros cien mil. ¿Sí? Por hacer el enlace, por hacer la cuestión. Pero quien lleva a este señor es un comisario del 6CPC de apellido Gavino, que es el que contacta a Rutherford con los fiscales corruptos y los fiscales pendejos, porque se ponen a recibir un dinero y no pudieron hacer el trabajo. Y obvio, el señor empezó a reclamar su dinero y envió el sobrecito. Entonces, uno no entiende en qué, yo no entiendo en qué paquete estamos metidos de nosotros. Yo no entiendo este tipo de cosas bastante delicadas. No entiendo por qué la mamá y el abuelo del señor Guerrero Rutherford estén detenidos. Es una cuestión que debería estar todo el Estado buscando al señor Guerrero Rutherford, monitoreándole el teléfono a la mamá, monitoreándole el teléfono al abuelo, pero bajo ningún concepto de esta señora y este señor detenido por lo que hace su hijo y su nieto. Una cosa que no tiene explicación de meterle, de querer pensar el Estado que capturando a la mamá y al abuelo el señor va a ir allá al 6CPC mira, yo me entrego. Es falso. No es la primera vez que Niño Guerrero está huyéndole a la justicia, no es la primera vez que el señor se mantiene prófugo de la justicia. Entonces, es bastante complicada esta situación. El señor Tare salió con su sobre en la mano, quita un sobrecito de la comunidad y recibimos la cuestión. Recibieron el sobre de un par de corruptos y ahí está. Los detenidos, la mamá y el abuelo los tienen en Caracas y el enlace para que este señor llegara hasta donde los fiscales porque no cualquiera puede ir y transearse con el fiscal de un caso tan mediático como este es un comisario de apellido Gavino, un comisario un comisario general que recibió su mascaíta y cuando vio el tremendo peo en el que se habían metido se cagó y quería devolver el dinero. La misma fuente de van a tomar el penal de Tocorón van a tomar el penal de Tocuyi precisa la misma fuente precisa por nombre las cantidades que recibieron entonces es complicado es complicado estamos jodidos por todas partes dijo un famoso reportero dominicano cerremos el país estamos invadidos por todas partes invadidos por todas partes la policía busca un delincuente y para poderlo apresar tiene que meter preso a la mamá al papá al abuelo al tío como medida de presión una cosa que no tiene no tiene sentido porque tengo entendido que la mamá de ese señor no lo visitaba en la cárcel y ya teniéndolo detenido los fiscales que asignan se les salen los ojos por quitarle dinero al señor 360 mil y se los entregaron al señor Tare que con las evidencias en la mano no pudo hacer otra cosa que venga para acá hijo venga para acá hijo preso a los dos y este señor ese señor comisario del 6 cpc de nombre de gabino un chivo en el 6 cpc que debería estar combatiendo las bandas delincuenciales y yo espero que alguien le envíe este video a la fiscalía porque se pusieron a cogerle plata al señor y de paso lo querían robar y pensaron que lo iban a robar y se van a quedar tranquilos y el mismo señor se lo dice si usted cree él cree que es más delincuente que yo él cree que es más ampua que yo y ahí está tome recuerden suscribirse a nuestras redes sociales este caso va a traer más cuentos y no es cuento lo que dicen por ahí que al señor guerrero lo están buscando y no es de mentira es de verdad entonces a través de nuestras plataformas digitales se va a poder mantener en sintonía con todo lo que ocurre en este caso bastante delicado yo soy de los que piensa que la mamá de ese señor no tendría nada que ver en este caso ahí en todo caso deberían estar buscando al señor Rutherford por cielo y tierra mar y aire y no meterle presión con la mamá de este señor que estoy seguro que nada tiene que ver en lo que su hijo hace en en la calle mi nombre es Dixon Manuel y como siempre nos vemos en la próxima en la calle en la calle en la calle